El embargo a Canal 12 es arbitrario e ilegal porque no cumplió los procedimientos civiles y administrativos, asegura el abogado Manuel Urbina Lara. Bueno, la pretensión rosa con algunas normas y conceptos constitucionales. Se estarían violentando los artículos del 65 hasta el 68, donde habla pues que el carácter social de la información, el derecho que tienen a los encargotes a ser informados y hasta incluso habla de los beneficios que tienen los medios de comunicación por parte del Estado para ejercer su labor. Para mí, el embargo procede solamente en materia laboral y en contratos privados. En ese tipo de relación contractual es que puede proceder el embargo. En cuanto a lo que se maneja, pues, que no se maneja de manera amplia porque solo las partes saben la situación y las acciones que están haciendo cada una. Pero según lo que se ha visto a través de los medios, lo que hay es una intención malsana, deliberada, de causar daño. Porque si el medio de comunicación o los dueños de este medio de comunicación les debe al Estado, entonces ellos lo que tenían que hacer era una auditoría tributaria. Y todo eso con base a una, con base también a tomar en cuenta lo que eran los beneficios, son los beneficios, de parte del Estado, beneficios constitucionales a ese medio. Y llegar a una transacción, a un acuerdo, a una negociación, si en realidad pues existe esa deuda. El abogado destaca la labor del medio de comunicación televisivo y señala que no existe humanismo al intentar privar del trabajo a los propietarios y colaboradores. Si vos hablas de humanismo, hablas de solidaridad, no puedes decir de que de la noche a la mañana pues que cerras un medio y lanzas a la calle a todos y te ensañas contra los propietarios embargándole propiedades que exceden cuatro veces o cinco veces el monto supuestamente adeudado. O sea, de ahí ves la intención malévola y perversa contra los propietarios de un medio. Un medio que se ha aportado, que quizás es el medio más claro y contundente del punto de vista intelectual, cómo transmite la información. Es un medio pues que no es grosero, no toma la información de una manera dirigida, sino que de una manera pues bien balanceada y expresa pues la realidad, lo que está viviendo el pueblo de Nicaragua y eso pues se está convirtiendo en un pecado. Para Noticias 12, Castalia Zapata.